El Teatro Romano de Bílbilis se planificó al mismo tiempo que el foro como imagen pública de la romanidad del municipio. El escenario estaba decorado por dos pisos con 22 columnas cada uno y contaba con tres accesos para los actores. Se conserva en situ el frente escénico de trazado sinuoso que alterna tramos rectos con exedras semicirculares, la zona de la orquestra de 20 metros de diámetro, el foso que había bajo el escenario para ocultar la maquinaria del telón y gran parte del graderío o cavea levantado sobre los cerros de Bámbola y de Santa Bárbara. Esta cavea contaba con 30 gradas proporcionando al teatro una capacidad para 4.700 espectadores aproximadamente, lo cual excedía las necesidades de la ciudad. Por ello, se piensa que el Teatro de Bílbilis respondería a la demanda de espectáculos culturales de toda la comarca. Posiblemente, como era habitual en los teatros romanos, los espectadores ocuparían una u otra zona del graderío, según su categoría social. Las localidades más cercanas al escenario se reservaban para los ciudadanos más adinerados e incluso podrían añadirse sillas más cómodas para los más destacados. La zona más alejada estaba destinada a los esclavos o las mujeres que acudían al teatro sin la compañía de un varón. El graderío quedaba coronado por un templo de 11 metros de longitud dedicado al culto y a la iglesia. Gracias. 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 Gracias.